¿Cómo frenar tu vehículo si se queda sin frenos? Si vas en viaje y por alguna razón desconocida te quedas sin freno, la recomendación es Mientras vas manejando debes pasar la palanca de velocidades si es un carro automático de D-Drive a N neutro y aplicar el freno de emergencia, que se encuentra en algunos vehículos en la parte inferior izquierda de los pedales y en otros está justo al lado de la palanca de velocidades En American Black nos preocupamos por tu seguridad y la de los tuyos